Chicos, hoy está pasando un nuevo día en el panel, yo soy Ari Games, estamos en GAT, me parece muy curioso, nunca lo había jugado, es la primera vez, así que antes de empezar, les recomiendo que se suscriban, denle like, activan la campanita de notificaciones y compártan este vídeo con todos sus amigos, así que vamos a empezar. Pues bueno, yo aquí con una bloxicola, así que vamos a ir, pues no sé qué hacer, yo voy a ir por acá, pase por ahí, por ahí, ok, yo como nada, por ahí voy, a ver, pues puedo subirme aquí, si puedo, que no hay absolutamente nada, no me puedo subir aquí, me salto aquí, salto acá, y ¿por qué no me deja? Ah, no, no puedo, es que hasta ahí es un límite, ah, ok, ok, muchas gracias, ay, ahí estoy yo, ahí estoy yo, como caminando cosila, ok, acá estoy con el señor no sé cuánto, así que, vamos a continuar, pues me encuentro, oh, Tana, yo soy tu fan, y todavía encuentras esta carita tan cute, oh my god, Tana, yo te tengo un cosquete, Dana, 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 ¿dónde está Dana? Dana, 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 no está en un lado, encuentro a Dana, vamos a volver a buscar a Dana, pero no importa, soy tu fan número uno, Dana, 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 ahí está Dana, la encontré, ajá, pero Dana no tiene la ropa, así que olvírenlo, vamos a ver, soy un, por favor, morder, 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 sé, sin perder, pero la última vez que hice eso, me terminaron matando, así que, la última vez no, primera, ahí está Dana, Dana, soy tu fan, soy tu fan número uno, me encanta su carita de cute, y me encanta Karol, a este Karol, y no quiero hacerte nada, Karol, ¿qué me han hecho? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿de dónde? ¿qué? hay, hay dos esponjas, hay dos Spongebug, y dos Bob Esponjas, así que, pues bueno, vamos a continuar, en el botón no tengo ninguna, no, no quiero esto, gracias, 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 en shop, no hay nada, esa no me gusta, y son, ay, quiero eso, puse ahí, ok, ya, equiped, equiped, ahora como me salgo de aquí, así no, ya está, ay, ahora tengo, un lobito rojo, qué bonito, a ver, la siguiente partida, eh, nada, ¿qué? la siguiente partida, ahí está Dana, me di cuenta que nada más era un avatar, que ahí se ponía a perder, y Sayun, por favor, por favor, no, ¿qué? ¿cómo que? ¿qué está haciendo este loco? está puesto bien loco, esta esponja, me mató, así que, eso es todo, así que, chicas, y, ¡Gracias!